Hola chicas, como están en esta ocasión, estoy agregando los avalorios a mi sirena del renacimiento, pensé que sería una buena idea que ustedes vieran como lo hago, es la manera en la que trabajo, es una manera muy sencilla, no las hago con un punto de cruz, sino simplemente por la parte de en medio del punto donde va el avalorio, meto la aguja por la mitad del punto y lo paso del otro lado para que me queden todas las chakiritas o todos los avalorios en un mismo sentido, es decir, no las pongo de manera diagonal, sino que queden así, todas derechitas, pero pueden ponerlo como ustedes lo quieran o lo prefieran o les sea más fácil, a mi como les digo se me hace por cuestiones de practicidad a lo mejor, nada más cruzarlas con un solo punto, entonces aquí entro por la mitad del espacio que tenemos este vacío donde va el avalorio y tomo una cuentita y meto la aguja del otro lado, ahorita estoy utilizando avalorios de la marca Mill Hill, son avalorios de su línea de cristal, estos avalorios tienen un tamaño mediano, la forma es un poquillo irregular, no son tan parejitos y vienen pues en muchísimos colores, estoy cosiendo los a la tela con un hilo de nylon y regularmente utilizo hilo de nylon o utilizo hilo DMC del color parecido de la cuenta, entonces en este caso tendría que estar uniendo los avalorios con un hilo en color verde, pero como estoy utilizando este hilo de nylon, pues ya de esta manera no tengo que cambiar de hilo, sino con el mismo hilo de nylon, no es completamente transparente, pero, aquí esta cuentita quedó un poco rebelde, este proyecto lleva muchísimas cuentitas, esta es una de las razones por las que estoy usando el nylon para usar el mismo hilo, este, la razón principal es que para este proyecto no tengo los materiales que pide el diseño original, eh, tuve ahí una pequeña confusión porque encargué un material de Estados Unidos, que todavía no recibo, y tenía yo la idea de que me iba a llegar de Estados Unidos las, las cuentitas para esta sirena, pero no las encargué, entonces, pues lo que voy a recibir no va a ser el material de esta sirena, va a ser para, para otros dos proyectos nuevos que voy a, voy a comenzar, entonces, este, dije no, pues voy a utilizar, eh, pues algún material alternativo, compré cuentitas nacionales, pero son muy, pues ya sabemos que son muy irregulares las que, las que consigo aquí en las mercerías, entonces, este, eh, una de las chicas, en un comentario, de las chicas mexicanas me sugirió un, un sitio en la Ciudad de México, donde venden este material, entonces, también ese, era otra opción, pero como terminé de bordar la, la sirena, dije, ya quiero empezar a ponerle las cuentitas, entonces, lo que hice fue, sacar todos los, los sobrecitos de material que tenía de otros proyectos, los voy a utilizar en este, entonces, eh, empecé a sacar material que tenía de otros Mirabilia, de, de otros, de algunos Chatelline, de los que he terminado, y entonces, este, pues saqué todas las cuentitas de todos los colores y de todos los tamaños que tenía, y las estoy mezclando en este proyecto, inclusive también estoy utilizando algunas de las, de las cuentitas que compré aquí en mi, en mi mercería, pero, como voy decidiendo sobre la marcha, dije, voy a usar el hilo de nylon, que incluso es un hilo que viene con, cuando uno compra el kit de los materiales de, de Chatelline, entonces, ese hilo me, me sobró de uno de los proyectos, y este, y es el que estoy, el que estoy utilizando aquí, es un hilo de nylon, pero no es completamente transparente, es blanco, pero se pierde cuando uno, este, pone la, la cuentita, no se alcanza a ver, y como es, les digo, entre blanco y transparentito, pues no tengo que cambiar de tono, si estuviera utilizando un DMC, entonces, por eso mejor, mejor estoy utilizando este, como les decía, en este, en este proyecto de mirabilidad, en la Renaissance Mermaid, estoy, todos los materiales que pide el diseño original, creo que es la primera vez que todos los cambié, digo, no fue una decisión así como muy consciente o premeditada, sino, pues utilicé hilos ANCOR, que aquí en México son más económicos que los DMC, y entonces, en lugar de DMC, utilicé DMC, de estos que vienen combinados, las madejitas, entonces, este, y en lugar de las, de los milgiles, estoy utilizando, délicas, y estoy utilizando, otros, este, otros sustitutos, eh, también en lugar de las, de las metálicas, estoy utilizando, o sea, en lugar de los hilos metálicos, estoy utilizando, también hilos metálicos, pero de, de DMC, e inclusive de, de Gutenman, o sea, hilos que consigo aquí, porque, pues siempre si es un, un, este, proyecto, un poquillo caro, más, si tienes que pedir el material de Estados Unidos, y no tanto por el material, porque a lo mejor, pues, eh, una madejita de metálicos, eh, o de, de, de estas, eh, cráinic, te cuesta, pues no sé, un par de dólares, o no, no, no es algo tan, tan caro, pero más el envío, más tiempo, pues sí, digo, y aparte no vas a hacer un pedido nada más por un, un hilo metálico, sino que pides la tela, y pides, este, el gráfico, y pides el, este, algunos otros hilos, y agujas, y tal, entonces, pues, si se va aumentando la, la cuenta, eh, entonces, me gusta utilizar, eh, más bien material que consigo aquí en México, claro, los gráficos, y, y las telas, pues, es así, no hay, no hay vuelta de hoja, si tienes que pedirlas en otro lado, ahorita, si se fijan, inicié una, un, una hebra, entonces, lo que hago es que, anclo el, el hilo debajo de algunas crucecitas, y, este, para no, bueno, ahorita lo hice con el fin de no girar el bastidor, porque, como las, las tengo aquí en la cámara, encima de la lámpara, y demás, no quiero mover tanto el, el bastidor, bueno, si se está moviendo, porque, espero que no se mareen, o voy a ver si no se ve como muy, mucho movimiento, este, pero sí, por eso, a veces, y más que no este hilo, que es transparente, este, se puede anclar muy bien debajo del, de algunas crucecitas, ¿no?, por la parte de enfrente. Aquí, por ejemplo, estoy llenando las, en, en las áreas donde no, no lleva parte bordada, con el punto de cruz, y, es muy fácil, a, terminar primero las crucecitas, y al final, agregar los, las cuentitas, porque, pues, nada más vas rellenando huecos, entonces, ya nada más, acabando de bordar todo, empiezas a rellenar todos los huequitos, donde van, los avalorios, y si, este proceso, digo, depende del proyecto, pero, este proceso de agregar, las cuentas, en los mirabilia, nos lleva, bueno, a mí, me lleva en lo personal, como, dos días, dos o tres días, porque, pues, sí, son, son bastante, bastante las cuentitas que hay que agregarle. Conforme las vamos poniendo, este, vamos procurando que queden en el mismo sentido, este, si ustedes, al momento de ponerlas, las quieren poner de manera diagonal, está bien, pero, como les digo, pues, se recomienda que todas sean, en ese mismo sentido. Entonces, eh, ir cuidando esos detalles. Entonces, eh, yo utilizo para, para colocar las cuentitas y tenerlas más a mano, eh, un, una, una herramienta que es muy fácil, si ustedes, este, la quieren, eh, pues, replicar o hacer, o creen que les pueda funcionar, esto se puede comprar, este, voy a poner aquí abajo el nombre, y donde se puede adquirir. Son, son como, como estuches de, discos compactos, de CD's. Y cuando, uno los abre, estos estuches, en la parte interior, tienen esta parte con pegamento, donde puedes colocar, las, los avalorios, y, este, y irlos tomando de ahí. Yo, por ejemplo, lo estoy poniendo sobre el bastidor, para que no, no, no tengas, este, pues, a lo mejor los paquetitos de, de cuentitas, y los estés abriendo, y los traigas a la mano. Si no, ahí los vas, los vas colocando. Ahorita, por ejemplo, yo que nada más estoy colocando un solo tono, que es el verde de, de la parte aquí, de la cola de la sirena, pues, nada más le puse, le puse cuentitas, este, verdes, pero ustedes pueden, poner puñitos de los colores, que vayan trabajando. Entonces, este, yo, pues, ahorita que estoy nada más rellenando toda esta parte que va de verde, porque, ya cabe todo el resto del, del, proyecto, ya todo tiene, Shakiras, entonces, este, les voy a agregar una foto, o algunas imágenes al final, para que vean, porque les digo, no, no quiero mover el bastidor, para que no se caiga, mi improvisada cámara, y, este, y así ya vamos trabajando. Me gusta mucho trabajar con délicas, con las, con las, este, avalorios japoneses, porque son mucho más pequeños que el mil gil, y mucho más regulares en tamaño. Aquí, por ejemplo, este, esta cuentita no alcanza a caber, y pues, ahí uno hace, va haciendo arreglos para que, no se mueva, ¿verdad? pero, pero les digo, las, las délicas son mucho más, más finas, y más pequeñitas. En la parte de, de arriba de la sirena, donde va, lleva un collar, y lleva un, una corona, utilicé, unas, unas cuentas de, de estas de délicas, para que, porque como les digo, que estoy tomando el, el material que, que me voy encontrando, y que me va gustando el color, tenía esas, esas poquitas de, de un proyecto de chate line, y las, y las utilicé aquí. Entonces, sí es, sí es evidente la diferencia, entre una y otra. Inclusive, entre las, las, los avalorios de Mil Hill, tienen varias líneas. Esta verde que estoy poniendo, es de su línea de, de, Glass Seed, Glass Seed Beats, y, pues son, son pequeñitas, y demás, pero, no son tan regulares, como, como su línea de, 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 de Magnifica. Estas son un poco más pequeñas, y son más, más, regulares, entonces, al momento en que las pone uno sobre la tela, quedan mejor. Y las délicas, déjenme, les muestro, un ejemplo de, de una, una délica, eh, las que les digo que son japonesas. Estas son, mucho más pequeñitas, y, y más parejitas. Entonces, este, estas, como que asientan mejor, en la tela. Y, pues bueno, el, el precio, este, también es mucho más alto, pero, pero a veces vale la pena, o si quieren ustedes invertir, eh, porque por ejemplo, esta que también es délica, si se fijan, eh, en cuanto a colores, son muy parecidas a Milgil, pero, estas, en cuanto a tamaño, son mucho más regulares, y mucho más, delicadas, y, y parejas, uniformes, entonces, este, digo, si, si, si tuviera la posibilidad, pues, en todos mis proyectos, utilizaría, délicas, pero, pues no es el caso, son muchos proyectos, y, y, y no, y así que uno, uno, pues va resolviendo, ¿no? conforme a lo que uno tiene, aquí por ejemplo, estoy nuevamente, tomando la, las cuentitas, que voy a utilizar, y las pego, en, en este, en esta basecita, que ahorita les digo, más o menos, como, como hacer uno, digo, el secreto, o, lo único que necesitas, es, cinta, cinta doble, doble cara, o, que tenga adhesivo, por ambos lados, inclusive, si ustedes tienen cinta adhesiva, y la unen por ambos lados, o sea, la cosa es ponerle un poquito de, de ingenio, ¿no? ¿qué es lo que hago yo con esta? con esta cinta, pego un pedazo, en esta basecita, de acrílico, y, a esta basecita, de acrílico, tiene una, voy a pegar bien, tiene un imán, por la parte de atrás, y yo tengo otro imán, entonces, así lo puedo acomodar, en mi tela, y ya no se cae, lo puedo mover para donde quiera, inclusive, con este imáncito, pues, me sostiene el, el, el gráfico, y, ya de aquí, voy tomando, las cuentitas, que voy a necesitar, inclusive aquí, como les digo, que en este, en esta sirena, estoy tomando, eh, cuentitas, que me sobraron, de otros proyectos, este, tomo una, tomo otra, y están de todos los tamaños, este, tomé unas doradas, y se les empezó a, a despegar, como el color, como que, estas, tienen una terminación, así como de hoja de oro, que supongo que son muy, muy cookies, muy finas, pero, pues, me tocó, sí, trabajarlas, pero más bien, agarraba yo un puñito, me lo ponía en la mano, y iba poniéndolas, este, para el, el área del cabello, como estas doradas, entonces, pero bueno, les puede servir, el, el, el tip, si quieren ir, si tienen trabajos, donde, proyectos, donde lleve, muchísima, muchísimos avalorios, o a lo mejor, no tantos, pero sí que sea más fácil, irlos trabajando, eh, tener a la mano, las cuentitas, a un lado de, del bordado, ahorita, estoy utilizando, este hilo Nimo, creo que se llama Nimo, que es de nylon, y, utilizo una aguja, eh, pues, de, también las consigo aquí, en Morelia, aquí, de manera local, que son para, para coser, Shakiras, o avalorios, o sea, son agujas, muy delgaditas, y que te sirven para, para trabajos de, de avalorios, este, venden también en, en Estados Unidos, en Europa, estas agujas, para, para coser, coser cuentas, pero, pero, pues, les digo que consigo, de manera local, me funcionan muy bien, y aparte, pues, uno compra el paquetito, no sé, te cuestan, un par de pesos, ahí un, bueno, a lo mejor, no sé, 10 pesos, mexicanos, este, que equivalen como a, como a medio euro, y vienen como 50 agujas, ¿verdad? Entonces, les digo, pues, ahí lo que, lo que a ustedes les sirva, o les acomode, pero a mí, estas agujas de, de coser avalorios, me, me funcionan muy bien, este, para lo que es el bordado, ahí sí utilizo agujas americanas, o, o agujas europeas, eh, mis favoritas son, las agujas, ah, de esta marca, que son, Boeing, o Boeing, que son francesas, y este, y bordo mucho con la aguja del 28, o con la aguja del 26, ahorita últimamente prefiero la del 26, porque la 28, como es más delgadita, eh, tiende, tiendo a romperla, o a, o a enchuecarla, cuando estoy trabajando, entonces, con la del 26, me acomodo muy bien, y todo lo que es el bordado de, de hilo, ya sea de MC, o ANC, lo hago con esa aguja, este, regularmente bordo en, en, AIDA 14, o, AIDA 16, o en, Lugana 28, Lugana 32, entonces, este, esta tela, por ejemplo, es una tela, Lugana 32, y, borde todo con, con agujas del 26, bueno, en sí, en este proyecto utilicé tres agujas, para lo que fue el bordado del hilo, eh, la borde con, con aguja del 26, lo que fue el hilo metálico, este, que lleva en estas partes, por ejemplo, ustedes ven, todo esto es hilo metálico, eh, aquí, yo les recomiendo, cuando trabajen con hilo metálico, que es un poquito, pues, este, pone a una, una de las chicas en el, en los comentarios, es un poquillo guerrero, pero se ve muy bien, eh, recomiendo, eh, trabajar en, en, con pedacitos de, de hilo no muy grandes, o sea, con, con hilos, con piezas de hilos pequeñitas, para que no, no se deshilache tanto, y utilicen agujas grandes, del 24, este, yo por ejemplo aquí, la borde, añadí el metálico, con aguja del 24, porque así no, al no ser tan pequeña, el, el ojo de la aguja, este, no se maltrata tanto el hilo, y al momento de que, de que con una aguja más, más gordita, pasas primero sobre la tela, como que agranda el agujerito, de los, del tejido, y deja pasar el, el metálico con mayor facilidad, evitando que se, que se deshilache, o se empiece a maltratar, porque ya ven que luego, está uno bordando con el metálico, y al rato, se empieza a deshilachar, y es más complicado, entonces, este, utilicen hebras pequeñas, cuando borden metálico, y procuren usar, a, una aguja más grande, de la que están, utilizando, y, y se facilita mucho, mucho la, la labor, entonces, como les digo, para el, el hilo, utilicen la 26, para el metálico, una 24, que es más gordita, y para, aquí los, los avalorios, pues estoy usando una aguja de, de enhebrar avalorios, pues de coser avalorios, también está, está, este diseño, lleva, unos, cristales, o treasures, que se dicen, que se, se piden así, este, también son de milgill, es un corazón, azul, y, una gotita, una gota, como de cristal, bueno, leo comentarios, que, les da un poquito, de, de miedo, de, de preocupación, el, el hacer proyectos, que lleven, que lleven, estas cuentitas, pero, no sé, como les digo, les recomiendo, que primero terminen, toda la parte, que va abordada, este, si les recomiendo, que cuando, que cuando vayan a hacer, un proyecto, que lleve, que lleve, avalorios, utilicen un bastidor, para que la tela, esté, tensada, o sea, y sobre todo, para que, al momento de, de, coser el avalorio, este, por la parte de atrás, no se empiece a jalar, este, el hilo, no se empiece a, o sea, es, es mucho mejor, porque así, control, si está tensada, la tela, controlas la tensión, y este, y te queda, y te queda bien, y si, y si, pegar avalorios, y lo, lo haces a mano, este, te va a cambiar la tensión, con la que, este, estés cosiendo, y puede a lo mejor, pasar, que te quede, como, como, este, jalada la tela, entonces, este, les recomiendo eso, que si van a hacer un proyecto, y lleva, cuentas, procuren trabajarlo, con un bastidor, utilicen, pueden utilizar, para, para coserlas, pueden utilizar, hilo de mesé, o hilo de algodón, anchor, del que gusten, este, les recomiendo, que sea, un hilo del color, de la chaquirita, o, o del avalorio, pero pueden usar, también, un color de la tela, o un color neutro, como en este caso, que es como, blanquizco, así como, entre, entre transparente, y blanco, ¿no? Y, y si quieren, yo, les estoy mostrando, el método, que utilizo, que es para que me quede, la cuentita, de manera, vertical, pero traten, de que, ya sea, que la quieran, pegar de manera, vertical, o de manera, horizontal, o en diagonal, de que esta, sea la forma, en la que pongan, todas las cuentitas, en todo el proyecto, para que no haya, variación, procuren tener, eh, una herramientita, a la mano, que les permita, tener las cuentitas, a, este, de manera, accesible, para que las estén tomando, y no, no interrumpan, tanto, la labor, sino, vayan, avanzando, sin problema, como les digo, pueden, hacer una, una basecita, y simplemente, con cinta doble, van pegando, las, las chaquilitas, que van a ir utilizando, y ya de ahí, las toman, para que no tengan problema, aquí se fijan, ya se van a acabar, estas, y voy a tener que cambiar, de verde, espero, tengo como, tres o cuatro verdes diferentes, pero, voy cambiando, miren, tengo este, que tenía ahí, de sobrantes, tengo luego, este otro, tengo este otro, entonces, dije, de que me alcanza, me alcanza, porque, lo voy a poner, de dos colores, pero, les voy a dejar, también, un clip, de, que grabé, la semana pasada, bordando, este mismo proyecto, pero, lo que es, básicamente, el, el bordado, no, no la colocación de, de, avalorio, sino, la parte del bordado, o sea, como, 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 bordo, yo utilizo, el método de costura, o el, sewing method, que es, la aguja, entra y sale, al, al mismo tiempo, pero, bueno, les dejaré, también, aquí, un videíto, para que, ustedes, lo vean, un video, y, Gracias por ver el video. 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 Espero que hayan disfrutado, que les haya entretenido este pequeño clip de cómo coser avalorios en el proyecto, o la manera en que yo lo hago, y muchas gracias que me acompañaron en este mi proyecto de la sirena del renacimiento. Espero terminarlo, les digo, el día de hoy o mañana, y les voy a dejar aquí el resultado final para que vean ya todos los detalles de los colores de las cuentas, de los hilos y demás, y bueno, en sí de todo el diseño, que es muy bonito. Ya las dejo porque voy a empezar con cosas y espero que hayan disfrutado este pequeño clip, que les sea útil. Y me voy para seguir bordando cuentitas y acabar este proyecto, acabar esta sirena. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!